En Seaside, la mañana de este lunes de hoy, una persona también perdió la vida. Luego de que su vehículo se volcara en la autopista 1 en dirección norte a sur a la altura de Life Fighter Drive, la Patrulla de Caminos de California respondió a este accidente. El conductor de un Hyundai conducía a alta velocidad según las autoridades y volcó en una curva. El conductor salió disparado del vehículo y aún no ha sido identificado. La Patrulla de Caminos no cree que el alcohol o drogas hayan sido un factor en este hecho.